Hola, mi nombre es Paula Isabel Matías y te doy la bienvenida a Botando Fuego TV. En primer lugar, le quisiera hacer las gracias a todos los que se han suscrito y han compartido este video. Realmente se lo agradezco en lo más profundo de mi alma, en serio que sí. Sigan dando sus sugerencias, suscríbanse por favor que es gratis, a ti no te cuesta nada pero a mí me vale mucho. Y compartan este video. Bueno, en esos días estuvo La Perversa y Joel Meloso en el programa La Guerra de los Sexos, Daniel Sarkos y Lisbeth Sarkos. Dios mío, la vergüenza que esos dos muchachos pasaron ahí no tiene comparación. Había, bueno, fue un juego de decir los genónimos y los antónimos de distintas palabras y si lo tenían correcto entonces tenía que pasar otra persona. Dios mío, yo media perversa les iba a dar un derrame cerebral. Dios mío, ustedes creen que yo me estoy burlando pero realmente no. Eso da risa pero también es muy triste a la vez. Cuando se le preguntaba distintas veces los antónimos y los sinónimos a los dos, pero yo creo, yo estoy segura que ellos no saben el significado de antónimo y sinónimo. En un momento le pregunta Daniel Sarkos a La Perversa, ¿cuál es el antónimo de diurno? Y ella dice otoño y él la dejó ir. Entonces, bueno, acá es nocturno. Pero ahí uno se da cuenta que él la quería dejar ir para que viniera otra persona porque todo lo estaba teniendo mal. Todas las respuestas eran mal. Entonces ahí uno se pregunta, concha, le caemos a lo mismo. La Perversa es mía, me encanta, me encantan sus canciones. Es chula, la tipa es carismática, se ve buena gente, se ve humilde y baila muy lindo, pero eso no es todo. La Perversa tiene 19 años y tiene un niño de dos. ¿A dónde va a parar eso? Es lo mismo, educación. Y ese círculo se va a repetir si no se repara desde ya. Y la crítica es constructiva. Y no se trata de que, mira, ahí vamos con lo del lápiz. Usted es lapicista, yo soy lapicista. Es un consejo que da el lápiz también. Tengan conocimientos, no sean brutos. El que tiene la cabeza vacía, cualquiera se la llena de lo que sea, M, para decirlo así. No se trata, eso no se trataba ni siquiera de cultura general, de conocimiento general, Dios mío. Se trataba de conocimientos básicos, antónimos, sinónimos. Eso ni siquiera es un quinto de primaria, creo yo un tercero de primaria de una escuela pública dominicana. Ni siquiera ese nivel tenemos. Está bien que bajo presión todos, yo soy la primera, cometemos faltas, cometemos muchísimos, muchísimos, muchísimos errores. Yo hablo muy rápido. Y así, pero concha, no tener ninguna correcta ya eso es bastante fuerte. Tampoco se le estaba haciendo, no es que uno tiene que ser especialista en ingeniería naval. No es que uno tiene que tener conocimientos extensos, profundos, precisos de algo. No, porque poca gente lo tiene. No hay que ser un Einstein. Pero concha, le vamos también, aparte de bailar, a cultivarnos un poco más. El conocimiento no pesa. Y bueno, yo no estoy aquí con una superioridad moral. No, no es eso. Es que mientras más sabemos, mejor avanzamos, menos nos dejamos engañar. Y mejor nos va, no solamente a nosotros mismos, a todo nuestro entourage alrededor. Yo realmente espero que la perversa, Michelle Denise, hermoso nombre, que me cae súper bien. Lo tomo como oportunidad para cultivarse un poquito más. Y lo repito, ella no tiene que ser doctora ni ingeniera, pero hay que saber algo básico. Algo básico. Porque dime, ¿qué le vas a enseñar tú a tus hijos? Si tú misma partes con ese déficit mental, intelectual, ¿qué le vas a dar tú a tus hijos? Señores, y la mami lloran. ¿Qué vamos a hacer con la mami lloran? La están defendiendo de una manera indefendible. Mejor dicho, la hunde más a ella. Y la hunde a usted por no pensar. Entonces, por la mami lloran, hacer obras caritativas no puede ser nada malo. O sea, hay que quitar la responsabilidad. Porque hace obras caritativas no hace ninguna cosa mala. Lo que hizo no está mal. Conchale, pero por eso es que somos un pueblo tan estúpido que nos pasa todo lo que nos pasa. Pablo Escobar, señores. Hizo muchísimas cosas aparentemente bien por Medellín. Y todo el mundo sabe su historia. Entonces, si a ti, tu cuñado, le compra una casa a tu hermana y después te viola tu hija. Entonces, él no hizo nada malo porque hizo algo bueno. Alguien que le compre un carro a una señora por la razón que sea y después le abusa a su hija, a su hijo, no se le puede decir nada. Los políticos cada vez que hay campaña y necesitan algo del pueblo, te dan fundita. Mientras te defalcan por otro lado, te roban. Ay no, pero es algo caritativo. Por Dios, usemos la cabeza, reflexionemos. Eso es populismo. Conchale, eso es una manera de manipulación. Yo te doy también que agradezcas. Pero eso significa que yo voy a hacer y deshacer. Eso es una clase de corrupción. Los políticos te dan tu fundita, te dan lo que sea y después tú te tienes que callar. Esa es una mentalidad de pobreza nuevamente que tenemos. Alguien da, entonces no se le puede exigir nada. No, esa persona es buena porque dio. Malagarismo nuevamente. Ah no, es el bueno, eso dio. Mambillón, entonces hay que soportar toda su vagamundería por eso. Cuidado, yo estoy a favor de su manera de entretenimiento para adultos. Y tampoco creo prudente que la sancionen con cárcel. Ella hay que sancionarla, quizás con una pequeña multa, pero con ayuda psiquiátrica y psicológica a ella y los niños. Yo estoy segura que ella trata de ser una buena madre. Pero ser buena madre no es solamente darle todo lo material a los niños, trabajar por ellos. Quizás yo pueda decir lo que yo quiera porque yo no soy madre ni me interesa. Pero sí sé que es el trabajo más difícil del mundo. Es criar niños humanos, productivos para la sociedad. Y los niños necesitan más que comida y regalitos. Necesitan un soporte, un ambiente psicológico, prudente, bueno en su alrededor. Eso es lo más importante. Para esos niños cuando tengan 20 años, 15 años, lo van a relajar. Mira lo que hizo tu mamá, mira lo que dijo tu mamá. Eso no es bueno para el desarrollo psicológico, emocional de esos niños. O sea que vamos a defenderle de una manera diferente. Lo hizo mal, pero no hay que darle cárcel, sino una sanción y utilizarla en spots publicitarios para que ella le diga a la población, que enseñe a la población que eso está mal, que ella entendió que está mal y que no se puede volver a repetir por nadie. Pero decir que está bien y que le quieren hacer un lío simplemente por ella haber hecho obras caritativas, que se las aplaudo, no estamos bien. Estamos muy mal como sociedad. Si tú vas a celebrar algo o no vas a cuestionar un accionario de una persona, simplemente porque te regaló algo. El siguiente punto es, nuestro presidente Luis Abinader fue este fin de semana a Pedernales buscando como que la opción de cómo construir el turismo en Pedernales, así como en Puerto Plata, Punta Cana, Samana. Es una iniciativa que yo me la encuentro súper buena, excelente y que se debió hacer hace mucho tiempo. No es buscándole la quinta pata al gato, sino que eso va a durar un tiempo. Nuestro turismo ha decaído muchísimo, como en el mundo entero, por la pandemia. ¿Qué yo les sugiero a los moradores, a las personas que vienen por ahí donde quiera? Que reactiven su turismo local, un turismo de experiencia, un turismo nacional. ¿Cómo así? Bueno, ustedes tienen que atraer a los dominicanos mismos. Por ejemplo, eso es lo que viven en la capital. Yo me crié en la capital, pero mi familia está en el campo. Y la infancia más feliz de mí era cuando yo iba al campo, Dios mío. Cuando yo me montaba en esos burros, en esos caballos, que yo iba a los ríos, me bañaba en la rigola, todo eso. Que yo sabía, ah, esa es una mata de naranja agria que tiene mi abuela en el campo. Ahí fue que yo la conocí. Ah, esa es la quenepa, esa es la mata de limoncillo. Eso es algo que se puede hacer con nuestro propio pueblo. ¿Usted vive, por ejemplo, en San Juan de la Maguana? Ok, hágase su cuenta de Instagram, hasta de YouTube, y atraiga ese público capitalino. Y muestres, un pack de, un tour en los ríos de San Juan. Un tour en todas las rigolas de San Juan. Un tour de, por ejemplo, un pase día montando caballos, después burros, ordeñando una vaca, no sé, comiendo, o hace un turismo gastronómico. El chivo liniero, ¿sabe? Ese chivo con chinchén, ese tipo de cosas. Ese tipo, ese tipo de cosas. Es algo que los capitalinos no conocen, y es una manera excelente de que conozcan su país, que tengan una experiencia diferente, y usted está ganando su dinero. Ah, que yo no tengo una casa. Ok, pero quizás tú tienes un primo, una abuela, no sé, que tiene una casa ahí, o tiene un lugar, o tú te haces socio con una persona que tenga un pequeño hotel, y desde por la mañana y otro siempre. Bueno, eso es lo que nos desayunamos aquí en San Juan. En la tarde, eso es lo que comemos aquí en San Juan. Y van y montan su caballo, su burro, ese tipo de cosas. Lo llevan a una rigola, lo llevan de nuevo, lo mismo. Eso es algo que yo lo encuentro de una manera muy simple, que no te va a costar a ti mucho esfuerzo, porque tú te conoces tu pueblo. A los niños dicen, esa es una mata de igreta, esa es una mata de riache, que sea, o cómo se plantan, cómo se cosechan. En fin, tú te inventarás algo. Y es una manera de tú, que no tienes trabajo, tú que ya no sé, lo que sea, no estás estudiando, quizás ya estás estudiando, pero no tienes trabajo, te puedes ganar unos chelitos. No vamos a quejarnos siempre, no vamos a quejarnos de todo. Esto es una oportunidad para que tu negocio, para que tu turismo, tu empresa futura de turismo, florezca. Vamos a verle algo positivo. Va a durar mucho tiempo para que se reactive, pero ese negocio le conviene más al país y no a tú, a tus bolsillos personales. Así que piensa en eso. Tour de lo que, en la ruta del chicharrón, por ejemplo. Aquí en Villa Meya, hacemos muchos chicharrones. Alguien, la ruta del chicharrón, esos son los chicharrón. La ruta de la fritura, yo me imagino que algunos están especializados en bofe y no sé qué, el otro en chicharrón, aquel en tripita con guineíto, en fin, lo que sea. Algo que los... Eso se hace en Santiago, los morales y así. Un concepto. Ah, los cafés. Dios mío, lo que trabajan en un lugar de eso, que cosechan café. Cocoa, ese tipo de cosas. Inviten a los dominicanos a que los visiten y ustedes enseñarles todo eso. Cómo se hace un tabaco, cómo el ron se manufactura, cómo los chocolates, cuál es la planta. Mira, esto y lo hacemos así. Esto es una bellísima... Una, no una bellísima, una excelente. Gracias por escucharnos, por ver el video. Dale like, suscríbete por favor, que no te cuesta nada. Es gratis todavía. Y comparte este video. Dime qué tú piensas de mis análisis. Por favor, critíquenme, díganme algo que yo quiero crecer. Así como yo quiero que tú crezcas, que analices, que reflexiones, yo también quiero crecer. Y como siempre digo, no te concentres en la distracción, sino en la solución. ¿Ok? Adiós. Adiós.